Voy a explicar un poco acerca de lo que son las inversiones de los acordes Las inversiones de los acordes y las escalas son muy importantes para el estudio del 3 cubano Y las voy a explicar de una manera muy breve Como se muestra a continuación Necesitamos saber todas las notas de nuestro instrumento Y bueno aquí sabemos que la primera cuerda es un mi La segunda cuerda es un do Y la tercera cuerda es un sol Así nosotros tenemos nuestro 3 cubano afinado en do mayor La triada de do mayor Para poder encontrar las inversiones de los acordes Nosotros nos vamos a ir con la siguiente regla Cuando la tónica, la nota fundamental se encuentra en la tercera cuerda Nos vamos a encontrar con una inversión en estado fundamental Es decir nosotros vamos a encontrar en el caso de do mayor Vamos a encontrar la nota de do Y como vamos a poner el acorde va a ser de la siguiente manera Tenemos aquí nuestra tónica en la tercera cuerda quinto traste Tenemos la tercera que vendría siendo el mi Y la quinta que sería el sol Y ya formamos nuestro acorde mayor En estado fundamental porque tiene la tónica en la tercera cuerda Cuando nosotros nos encontramos con la tónica en la segunda cuerda Va a ser un acorde en segunda inversión Vuelvo a poner el ejemplo de do mayor Donde encontramos la nota de do En este caso lo tenemos aquí Al aire y también lo tenemos acá Pero para más fácil vamos a tocar acá do Tenemos acá la tónica Tercera y quinta La tercera sería mi La quinta sería sol Ok entonces aquí tenemos Nuestro acorde de do mayor En segunda inversión La siguiente inversión que vamos a encontrar va a ser la siguiente Vuelvo a poner el ejemplo en do mayor Donde encontramos la tónica en la primera cuerda Aquí tenemos la, aquí tenemos y, aquí tenemos el do Entonces vamos a formar nuestra triada Tónica Quinta Y tercera Si se dan cuenta se van invirtiendo las notas Tenemos do acá En estado fundamental Do en segunda inversión Y do en primera inversión Porque la tónica se encuentra en la primera cuerda Entonces así es muy fácil con esta fórmula Encontrar todos los acordes Y saber en qué inversión se encuentran Ahora vamos a poner el ejemplo en re mayor ¿Cómo pongo re mayor en estado fundamental? Acuérdense de la regla que Debemos encontrar la tónica en la tercera cuerda La tónica de re Aquí está la nota de re La tercera y la quinta Por lo tanto esta posición de re Es re en estado fundamental Si quiero encontrar re en segunda inversión Debo encontrar la tónica en la segunda cuerda La tercera y la quinta La tercera y la quinta Si quiero re en primera inversión Debo encontrar la nota de re en la primera cuerda Y poner mi triada Esto aplica igual con los acordes menores Si yo quiero poner do menor en estado fundamental Debo encontrar la tónica La diferencia es que aquí voy a quitar En vez de mi voy a tocar mi bemol Y ya tengo un intervalo de tercera menor Tercera menor Y quinta Aquí tenemos la tercera Tónica Tercera menor Y quinta Lo cual me da El acorde de do menor En estado fundamental Ahora yo quiero encontrar el acorde de do menor En segunda inversión Debo encontrar el do en la segunda cuerda Debo encontrar la tercera Menor y la quinta Pero aquí va a ser un poco complicado Porque para el do En la segunda cuerda Solamente acá Tengo la do Tercera menor Y quinta Entonces este sería do menor En segunda inversión Si se dan cuenta Si se dan cuenta Es parecido a un re Lo ponemos acá Pero Lo pongo acá Sería do menor En segunda inversión Ahora quiero Do menor En primera inversión Busco la tónica En la primera cuerda La tercera menor Que sería el mi bemol Y el sol Y ya tengo do En primera inversión Vamos a irnos a otra tonalidad Aquí tengo fa Vamos a encontrar La tónica de fa Sería acá Por lo cual este fa Es un fa En primera inversión Quiero fa En segunda inversión Encuentro la nota de fa En la segunda cuerda Y pongo mi bemol Y por último Fa en Estado fundamental Encuentro la nota de fa Aquí se encuentra fa Y pongo mi triada Y así de semana Encontramos las inversiones Encuentro la nota de fa